Hola, hoy vamos a hacer la cuchara que tanto me han pedido para limpiar los nopales, esta es la que ya tengo hecha y con la que salgo en los videos a veces pelándolos y pues esta es una cuchara normal la que vamos a hacer y pues lo que vamos a necesitar es una pulidora esta es una pulidora para la lija, es como para fierro y es nada más lo que vamos a necesitar aquí tengo mis lentes porque nos los vamos a poner para si vuela una chispa o algo no nos vaya a caer en los ojos miren aquí vamos a prender la pulidora miren aquí ya está más delgadito y lo vamos a cortar así porque pues la pulidora no lo corta porque se va metiendo más para adentro así que le vamos a ir haciendo así para después darle otra pasada con la pulidora miren así miren aquí pues ya le hicimos bien el hueco ahora sí le vamos a dar de nuevo con la pulidora vamos a prenderla esta es una piedra de amolar y ahora sí le vamos a dar para sacarle filo y pues la vamos a tallar muy bien hasta que le saquemos filo y pues ya queda lista nuestra cuchara ya que tenga filo así que aquí me voy a quedar terminando de sacarle el filo y ahorita les voy a enseñar lo bien que pela los nopales ahora sí vamos a cortar los nopales para utilizar nuestra cuchara miren que tiernitos están hombre estos así asaditos en papel aluminio quedan ricos o en el comal los nopales es algo muy bueno que no podemos comer y pues estos no tienen fertilizantes así ningún tipo de químicos son naturales vamos a cortar estos nomás y los otros los vamos a dejar crecer vamos a cortar de esta donde esta marca digo de esta penca miren que tiernitos hay muchos lugares que me han dicho que no se comen los nopales nosotros en méxico lo consumimos mucho y pues es muy rico lo podemos utilizar en ensalada con carne de puerco a la mexicana o este guisado con huevo y quedan riquísimos ahorita los vamos a pelar allá ahora sí vamos a calar la cuchara y miren ya ven y pues de esta forma es muy fácil de pelar los nopales miren y se le da así por la orillita para que vean que es muy fácil de hacer esta cuchara no tiene mucho mucho trabajo hacerlas y listo miren a ver este lado yo lo pelé también y pues así quedan los nopales bien peladitos así que espero les haya gustado este video y pues yo me voy a quedar aquí pelando más este nopales porque pues son varios y por ahorita hacerlos este en el comal y y